Música Muy bien, muy buenas tardes El día de hoy, hoy un día especial, un jueves especial Porque nos encontramos en San José, transmitiendo directamente para TV Cartajo Digital Para vos, que estás en la casa, estás en el trabajo, donde estés Estamos en una actividad muy, pero muy importante para la cultura costarricense No solamente para el arte culinario, sino también para el desarrollo de la cultura nacional Le hablamos que nos encontramos en el CENETUR ¿Qué es el CENETUR? Bueno, el CENETUR es uno de los edificios del INACA en el centro de San José En donde se ha desarrollado una presentación muy, pero muy importante para todo Costa Rica Y vieran que ustedes como Cartagos, tenemos un representante de Cartago En esta instancia de lo que es el SINAC, el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica Y es un nuevo reality show, o el primer reality show de cocina en Costa Rica Y qué lindo que se llama La Sazón que nos une Y qué más lindo que también tenemos un representante cartaginés ¿Quién es? Aquí lo tengo a la par, Christopher Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Justo, 100% Christopher Salazar Así es Contanos, una experiencia nueva, un cartaginés huarqueño Así es, vecino de Tejar del Barco de Cartago Tengo 27 años de edad Y para mí una experiencia completamente diferente Es algo nuevo, algo que me permitió y me abrió muchas puertas Y acá estamos Puertas, según nos dimos cuenta en lo que fue el transcurso de la presentación Que sos graduado de Lina Sí, sí ¿Cuánto dura el curso acá? ¿Cómo se llama el curso? Bueno, anteriormente ahora es diferente Porque a partir del año que viene empiezan con una metodología y unos módulos diferentes Pero anteriormente se contaba de tres programas Cocinero C, Cocinero B y Cocinero A Cada uno de estos módulos tiene una duración de un año a un año y cuatro meses Finalizando con una práctica supervisada en un hotel o restaurante En total, ahorita yo soy Cocinero A Para llegar a este punto yo tuve que estudiar dos años y medio Y bueno, tuve dos prácticas en dos hoteles del país ¿Cuáles hoteles estudiaron? Bueno, la primera práctica yo la realicé en el hotel Crown Plaza Provisí En La Sabana Y la segunda práctica la realicé en el hotel Sheraton Escasual ¿Qué tal el ambiente? ¿Nervios las primeras veces? La primera práctica sí fue un ambiente de nervios Porque realmente yo no sabía a qué me iba a enfrentar en la hotelería En la cocina de los hoteles, ya cuando llegamos los nervios se van Los nervios se van Uno como cocinero uno tiene que adecuarse y adaptarse a la situación Entonces los nervios se van y uno va a lo que va A darle duro a la cocina En la práctica ¿Cuál fue el platillo más exótico que te tocó preparar? Que dijiste Uy ¿Cómo hago? Oh my, OMG, ¿verdad? Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Existió esa posibilidad? En realidad cuesta mucho Verás que acá en el país lo que es el turista costarricense tiene un paladar bastante refinado y tranquilo No es de buscar experiencias como que muy diferentes El turista extranjero viene a buscar la gastronomía de acá Entonces es muy difícil que a vos te lleguen y te digan En el hotel Tal cliente viene de Brasil y necesita que le prepares hormigas O que le prepares grillos Porque ellos vienen más bien a probarlo de nosotros Pero una pregunta, Christopher Y a usted amigo y amiga que nos está sintonizando, viendo en este momento ¿Existirá la posibilidad si te dicen quiero hormigas? ¿Estamos preparados para preparar? ¿Preparados? Perdón por la redundancia ¿Estamos preparados para hacerlo? Sí, claro que sí Nosotros, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica en su escuela de entomología Varias veces al mes o varias veces al año ofrecen degustaciones de insectos Entonces son insectos que fueron criados específicamente para el consumo humano Son insectos a los cuales se les brinda proteína y alimento especial Para que ellos sean aptos para el consumo de las personas Y es que la pregunta viene al caso de decir Por ejemplo, tal vez alguna señora, algún caballero, algún joven, alguna joven Esté interesado en estudiar, tal vez cocina, estar en el INA Y también dar esta especificidad con respecto al platillo sumamente exótico Que lo vemos en los reality show y lo vemos constantemente en la globalización de la comunicación Entonces saber de que también acá en Costa Rica se puede hacer ese tipo de platillo En realidad los insectos son una de las proteínas del futuro Va a llegar el punto en el cual el planeta no llegue a ser sustentable de sí mismo Entonces vamos a tener que buscar otras maneras distintas aparte de los animales Para consumir proteína Los insectos, las plantas, el veganismo, el vegetarianismo Son esas opciones que deberíamos de considerar para tratar de dejar un poco el consumo de carne Excelente, una muy buena opción que usted puede también tener en cuenta Y vamos ahora a una pregunta La sazón que nos une Sí señor Comida de limón, comida de puntarenas, comida de San José, San Carlos Tomaste alguno de los... Me gusta esta parte de esta receta, me gusta esta parte de esta otra También se adquiere experiencias y tiene también tips para tus propias preparaciones Claro, en realidad uno nunca deja de aprender en la cocina En la cocina todos los días encuentras un ingrediente nuevo Encuentran una planta, encuentran un pez, encuentran un marisco Encuentran un sabor distinto Nosotros siempre estamos en constante estudio de evolución Porque nosotros tenemos que estar siempre actualizados a lo que la demanda te pide Y en realidad de los seis participantes aprendí demasiado Te llevas una buena... ¿Crees entonces la sazón que nos une? No solamente una experiencia para el costarricense que lo va a comenzar a ver a partir del 10 de marzo Así es Y si no también la experiencia personal, el aporte personal de parte del programa es invaluable Para mí solo el hecho de haber participado me hace un ganador Solo el hecho de haber estado ahí adquiriendo los conocimientos que adquirí Gracias a los compañeros con los cuales participé Para mí eso es el premio más grande ¿Un platillo tuyo? ¿Ya tienes platillos propios? ¿Con tu la sazón propia? Bueno, si hemos hecho varias mezclas Por ejemplo, tengo un risotto de pejiballe Eso fue algo que yo dije Yo quiero hacer un risotto de algo que sea típico de carotano Estuve buscando sabores Palmito, pejiballe, zanahoria Que una zanahoria es algo muy típico de la zona de nosotros Vos llevabas una zanahoria para casi no está creciendo Necesita el clima, la temperatura, la altura del cartago Entonces estuve haciendo pruebas y llegué a ese risotto de pejiballe Algo que, bueno, que de momento yo encontró un lado no hice Excelente, Christopher, muchísimas gracias Gracias a ustedes De parte de TV Cartago Digital La televisora de Cartago Para ustedes vamos a hacer un resumen Para el día de mañana y estos días de la semana Un resumen de todo lo que fue esta parte de presentación De este programa La sazón que nos une Un reality show Que verdaderamente usted no se puede perder por Canal 13 Y que también vamos a estar nosotros brindando información En TV Cartago Digital para ustedes Nos retiramos gracias a Fabio Campos Nuestro director y camarógrafo en este momento Y quédese siempre con TV Cartago Digital Porque tenemos lo mejor para usted ¡Gracias!